Cuando la noche parece más larga de lo normal Puedo tocar en ti Cuando el viento se siente más fuerte que se encontrasta Puedo tocar en ti Puedo tocar en ti Pues te has dicho que estás aquí Puedo tocar en ti Cuando no hay nadie que quiera Darme otra oportunidad Puedo tocar en ti Cuando no hay nadie que crea en mí Sé que tú lo harás Puedo tocar en ti Puedo tocar en ti Pues te has dicho que estarás aquí Puedo tocar en ti Puedo tocar en ti Puedo tocar en ti Puedo tocar en ti Me voy a dejar confiar Puedo confiar en ti Puedo confiar, puedo confiar Puedo confiar en ti No puedo, no puedo Puedo confiar Puedo confiar, puedo confiar Puedo confiar, puedo confiar, puedo pañar Puedo confiar, puedo confiar Puedo confiar, puedo confiar